Pues efectivamente el balance ha sido positivo en unos aspectos donde las personas ya se ven que están utilizando más los medios de protección como son el casco, ya no se ve tanto parrillero hombre, pero desafortunadamente el decreto 044 expedido por el señor alcalde que cobija la restricción de las motocicletas después de las 11 de la noche, no se está aplicando mucho. Desafortunadamente hemos recibido por parte de las personas hacia los agentes, hacia la suscrita inspectora, inclusive hacia el director, un trato descorteso, es como si nosotros estuviéramos cometiendo algún delito contra las personas y lo único que estamos haciendo es corrigiendo y hasta preservando la vida. La gente no entiende que muchas veces cuando uno inmoviliza una motocicleta por casco, cada uno de nosotros puede ser que en ese momento estemos salvando la vida de cada uno de esos muchachos. Inspectora, el caso del consumo de bebidas embriagantes por motorizados ha disminuido, se ha mantenido en esas famosas discotecas o sitios de venta de licores en el casco urbano de nuestro municipio? Sí, eso sí hemos visto una disminución notable y satisfactoria de personas que están infrigiendo, tomando bebidas embriagantes en frente a establecimientos, pero desafortunadamente ya no es en el parque, ya se nos están trasladando a otros sectores como son el cementerio, en la cancha San Martín, en la cancha La Palmita, los pules de La Palmita, y uno llega allá y entonces todo es la cultura y legalidad, a todos nos van a citar a Juan Frijo, todos nos están citando en todos los lugares, entonces pues la verdad nosotros estamos instituidos para cumplir la norma y mis agentes y los promotores de tránsito, incluyendo los lineamientos que ha dado el señor alcalde, todo esto es para protección de la vida, integridad de los peatones y todos los usuarios de la vía. ¿Quiénes los amenazan? Los infractores, a nadie le gusta que uno llegue a decirle, usted está tomado, haga el favor y montese en su motocicleta, diríjase para su casa, eso estamos haciendo nosotros, nosotros ya no estamos haciendo represivos porque el decreto ha sido muy reciente, se le dice a la persona vaya, se salga, pero la persona nunca entiende, la persona desafortunadamente solamente entiende aquí en Villa del Rosario cuando se le hace una orden de comparendo. Bueno, inspector, en el caso de la parada estuvimos con el doctor Nelson Pérez, el director de tránsito y con algunos agentes ordenando, es que hay un caos terrible porque hay unos señores que se encargan de meter los vehículos en contravía a esos famosos gasolineros y son los que están formando los trancones, la gente que va por la vía normal de la autopista hacia San Antonio tiene que esperar a veces hasta una hora para poder pasar hacia la línea fronteriza y mientras los otros señores hacen su agosto, cobran 200, 100 pesos, lo que les quieran dar. Esas personas han agredido a los agentes, tengo entendido que no dejan hacer el trabajo a los promotores y agentes de tránsito. Sí, efectivamente, esas personas que son las que están supuestamente controlando el flujo vehicular de los carros, camiones, camionetas y mulas, efectivamente están agrediendo al personal de tránsito. Ayer conchas de patilla fueron, ellos fueron agredidos y nosotros no, o sea, ni los agentes ni la inspectora están haciendo nada malo salvo que organizar y dando orden a todo ese desorden. Yo entiendo la problemática que está generando y es una cuestión de la aduana allá en Venezuela. ¿Por qué? Porque las mulas estacionan esperando el permiso que ellos dan para que puedan entrar al vecino país. Entonces, ahí es donde se forman las famosas galletas y las famosas colas. Y hago un llamado, por favor, a los de la aduana que no se va a permitir que los vehículos de alto tonelaje se estacionen si no tienen la documentación al día. Doctora, esto por otro lado. ¿Usted no ha pedido acompañamiento de la Policía Nacional para condonar a esos operativos y evitar que esos vándalos sigan agrediendo a los agentes? Sí, no, o sea, la Policía Nacional siempre ha sido receptiva con esta inspección de tránsito y con tránsito municipal y Villarrosario. Yo no, o sea, si no es por el apoyo que he recibido de todos los grupos, el GOE, la FUCUR, un agradecimiento al comandante de la estación de Villarrosario, el señor Teniente Martínez, al Teniente Romero, el Teniente Collazos y especialmente al Coronel Quintero que siempre ha sido muy receptivo a los muchachos de la ruta dirigidos por el señor Sargento Hernández y comandados por el señor Capitán Yañez, que le hago una extensiva felicitación y un agradecimiento por todo el apoyo que me están brindando para controlar toda la movilidad de todo el municipio y el Rosario.